¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted No se vaya a equivocar, no se vaya a ofender Yo soy del barrio Colombia, del pueblo de Mayagüe ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted Panamá y su tamborito, Venezuela su llanera Colombia tiene su cumbia, Puerto Rico vuelve y venga ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted Para hacer un buen carbón me da igual que el bonerito Hay que echarle poca agua pa' que salga bien finito ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted Música 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 ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted ¿Quién quiere que bueno te toca la bomba? De ese ritmo la llave la tiene usted Música 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 Música